Mi nombre es Freddy Barría Vargas, tengo 64 años, recién cumplidos. No, los cumplí en enero. ¿No los representan todos? ¿Y desde qué fecha estoy aquí? Uy, ya hace mucho tiempo. A ver... 14 años tenía cuando vine aquí. Ya vinieron mis papás a quedarse acá porque ellos construyeron las casas, vinieron, trajeron su familia y llegaron las mamás con los hijos. Nos quedamos. Tenía 14 años. Ha pasado mucho tiempo. ¿Y para 1978, usted qué hacía? Yo trabajaba en la cooperativa, hacíamos faenas, me recuerdo. Faenas de esquila. Bueno, yo tenía 18, 19 años. Me recuerdo... Quedamos muy marcados esos recuerdos porque... A pesar de tener ya 19 años, pero de los de antes, ¿no? Se sentía ese aire de peligro que se nos venía. Porque sabíamos que aquí iba a empezar todo. Los movimientos militares en la noche comenzaban... Porque comenzaron los meses de octubre. En noviembre se recrudeció alto. Pues sabíamos que en diciembre iba a comenzar la guerra. Eso después lo corroboraron la gente. Se sentía el ambiente, no de guerra, pero de tensión, de que en cualquier momento iba a reventar. Sabíamos que iban a venir por tierra. Sabíamos que no iban a atacar por tierra. Los mismos militares. Tuve amigos que estaban, digamos, en la casa de administración antigua y había creo que 3.000 soldados ahí, ocultos, con la orden estricta de no asomarse durante el día. Como eran meses de verano, oscurecía muy tarde, a las 11, a las noviembre. O sea, casi no hay noche. Y ellos solamente salían en la noche a rebastecerse y todo. Y nosotros teníamos amigos de la misma edad. Me recuerdo uno que le decían el... El rey Conif estaba a cargo de unos equipos electrónicos con unos cables que se comunicaban al frente con el campamento que era de NAP, que le destinaron para los oficiales. Y unos equipos que comparados con los de ahora, pero eran antiguos. Eran puros cables que tiraban así y había otro soldado de la misma edad mía, un poco mayor creo, que se manejaban con apodos. Me recuerdo que le decían el Rapi Man. Y era soldado vestido con uniforme de soldado verde, pero con zapatillas. Y ahí la inquietud, yo le decía, oye, Raí Conif, ¿por qué ese soldado anda con zapatillas? Rapi Man. Dice, no, porque él es el que va a dar los mensajes al frente. Tenía que ir corriendo y volver corriendo. Y después había otro, no me acuerdo el otro. Y jugábamos ahí en esa cancha que hay ahí, jugábamos fútbol, o sea, en el medio de fútbol, en las tardes. Pero siempre, y me acuerdo que ellos en el camarote, adentro una carpa de militar verde, aquí no se le veía ni un soldado por ninguna parte, durante el día no se veía nadie. En la carpa militar, un camarote y debajo su medallera. Y él la carga con los equipos aquí, el chico, digamos el Raí Conif. Y él le cambiaba los plufs así para conectarse cuando le llegaba la orden de que tenía que conectar con alguien. Después hicieron una huella que todavía está marcada en la tierra, una huella para comunicarse con morros chicos, pero en forma recta. Nosotros le decimos la huella de los tanques y las máquinas fallaron en directo, todo el charro, hacia arriba. Una sola línea. Era para optimizar la rapidez. Militarmente ellos lo hicieron exclusivamente para el movimiento militar. Obviamente no les interesaba si había río o alambrá. No era importante. En el caso de guerra no importa eso. Era para transportarse, llegar a los puntos y comunicarse más fácil. Eso lo explicaban ellos después. El momento que fue terrible, ya cuando llegó diciembre, diciembre se complicó. Sabíamos que la guerra venía en diciembre, el 23, algo así. Después se corroboró. El tema este. Me acuerdo que ya se puso complicado. Ya estábamos tranquilos, pero nerviosos. Nuestros papás. Me recuerdo que no estuve en ese instante, pero un oficial me parece que solicitó a la comunidad que venían unos buses para que nos enviaran a Montarena, los que querían irse. Ninguno. Ninguno, ninguno. Todos quedamos aquí. O sea, San Gregorio, en bus, en Nice. No, no, no. Y después ponían los buses, si hubiese querido la gente, traían los buses, los militares no llevaban. Y ninguno. Pero absolutamente nadie. Ni hombres, ni mujeres. Obviamente niños, tampoco nada. Llegó un oficial, me recuerdo, un oficial nos llamó a los jóvenes, éramos, no sé cuántos serían unos, seríamos unos 25, 30 más o menos, de la edad mía, 18 años. Y o menos también habían jóvenes y dijo, bueno, entonces iremos pensando en grupos de resistencia, me acuerdo lo que dijo. Civiles que los preparan en cinco minutos para hacer una cosa así. Nos explicó, ya en términos técnicos, militares, entonces, más o menos era la idea esa, formar grupos de resistencia. Esto de que los iban a avasallar con los tanques, sabíamos que iban a hacer con tanques, esto lo corroboran después de don Nilo Flay, que fue intendente de Punta Arenas, después, hace una declaración y dice, claro, ellos sabían que iban a entrar por la Pampa, en tanques, iban a avasallar todo. Y en algún momento ellos lo iban a anular. Fue... los días antes de la Pascua, el 23 me parece que empezaba la guerra. esos fueron, esos fueron, fueron complicados. Me recuerdo que la víspera de la Navidad invité a mi amigo Ray Conniff y a Rappi Man, el soldado, y fueron a mi casa a cenar. Y cenábamos hasta mi papá, mi papá estaba vivo hace tiempo, y a las 10 de la noche me parece si tuvieron un llamado o tenían que estar a las 10 pares. Así que comieron rápidamente la cena y un abrazo y me acuerdo que uno de ellos se fue llorando. y listo ya, esperar. Y de ahí, bueno, después se supo que fue el laudo del Papa que intervino y se suspendió. Vimos muchos movimientos de todos, tuvimos que ver eso, el movimiento de los tanques, el movimiento de camiones, movimientos de tropas, todo se hacía, se amanecía muy rápido. En la casa de administración que está todavía, había un sector que lo destinaron exclusivamente a baño, me acuerdo, para bañar al personal. Y los traían en camiones a los soldados y se bañaban ahí. Y entre eso veo a un amigo, un compañero de curso, de la industrial, cuarto medio. Él me conoce, yo te decía, en los regiones que no te había conocido, sí, lo que pasa es que estamos descometidos en un oño y una vez a la semana nos traen para que nos bañemos. Entonces dijo, seguramente después que me bañes me vas a conocer. Porque ellos tenían que vivir ahí, en el búnker, en la tierra. Después pasó todo afortunadamente y como anécdota ya todo superaba, pasaron los años. Nosotros, me tocaba trabajar de a caballo en la cooperativa y resulta que hay un sector que se llama Guanacogil. Una persona encontró una carpa de milico, como recuerdo ahí guardándolo. Me recuerdo después recorriendo acá y encontró una pala esta militar. Y se encontraban restos de latas de comida que comían en razones de combate. Por ahí alguien encontró bototos que seguramente se los rompió uno y los dejó en el raíz. Siempre se encontraba algún resquicio de lo que había quedado en el campo. Después, por ejemplo, eso es lo que nunca hubo muchas dudas. Me acuerdo, algo que siempre nos preguntamos fue en el mes de noviembre me parece bajar un jeep en estos camiones planos arriba todo tapado. lo único que sabíamos que era un jeep tapado todo muy tapado y se lo llevaron a la puntalera. Pasó así y se lo llevaron a la puntalera. La versión que logramos escuchar era de que había sido un volcamiento pero no le creímos que había sido un volcamiento. Me parece que había sido un enfrentamiento. Eso como anécdota yo no puedo asegurar sin que fue pero si el jeep lo vimos tapado si y después por ahí siempre hubo un enfrentamiento de que llegaron no sé si pasaron para allá o se encontraron y alcanzaron la base igual. pero no sé si el jeep es como anécdota eso no puedo contar. Bueno no dejo esa pregunta lo dejo toda. Muchas gracias por su... Cuando a usted le dicen que hay que crear estos grupos de resistencia ¿Qué le pasaron uniforme? ¿Le pasaron fusil? ¿Qué le enseñaron? ¿Qué le dijeron que tenía que hacer? Fue una conversación no fue así tanto como que supongamos que estamos aquí 25 jóvenes y usted el oficial y dice, mira, aquí entonces ya que veo que ya nadie va a hacer abandono del lugar vamos a hacer un grupo de resistencia lo vamos a preparar para usar un arma no dijo para contrarrestar o una cosa así al fin y al cabo era como un grupo de resistencia o sea cada persona que podía portar un arma eran de Santiago los chicos eran de Santiago el Yogi era el otro ahora me acuerdo el nombre el Yogi todos tenían apodos porque dice que ellos no se podían manejar con nombres no sé si sería exclusivamente de esta área de los militares pero todos se manejaban ¿Cuál era el apodo de sus amigos? el Yogi el Rapiman decía que era un Rapiman que hacía de mensajero ese era el Rapiman y Raikonis porque él dirigía el equipo de los esta cuestión entonces le pusieron Raikonis porque dirigía las conexiones aquí se comunicaban con borros chicos según él decía que habían cables tirados para allá no sé o electrónico o sea hace tiempo me di cuenta sin ser experto en pertenciones militares que por ejemplo los corpos que usaban latas latas malísimas los elementos que tenían el calzado se notaba que el bototo no era una cosa buena o sea para el el verano de nosotros acá sí pero en invierno ya ese bototo sería terrible la ropa que usaban era bueno la ropa de verano me imagino que habrán tenido ropa de invierno en el caso que hubiera sido la guerra comentaban del armamento el fusil sí bueno eso después yo me entrevisté no es no es de buena calidad o sea se traba mucho hay que lubricarlo no es fácil repararlo o sea no he tenido nunca en mis manos un AK pero dicen que el AK es fabuloso porque no se traba nunca en el agua no es ni comparado con él y su como le digo yo sus elementos que tenían no había que ser experto darse cuenta que eran bien dejado bien y usted ¿cómo recuerda la moral de esos soldados? ¿cómo estaban de ánimo en este conflicto? se veían se veían mal porque ellos por ejemplo venían ellos tres eran de Santiago y ellos no tenían ni idea para dónde tenían que ir o sea me refiero a que lo único que sabían que tenían que defender el lugar defender el lugar y por lo que yo me daba cuenta el ubicarse el paisaje y el lugar donde realmente estaban ubicados ellos no tenían ni idea no es como ahora que uno dice ah coloco un GPS aquí nada o sea ellos tal eran jóvenes los jovencitos con miedo pero ellos decían que no que ellos estaban preparados para disparar una vez que empezaran y es más algunos clamaban que empiece la guerra no que empiece no porque creo que los peores están ahí que saber esperar lo que no se sabe lo que está esperando entonces ellos como que querían y se dan ánimo entre ellos después de 45 años y usted siendo testigo protagonista de esta historia usted siente que esta historia se tiene que rescatar o se tiene que conocer si es parte de Chile es parte de la historia de Chile no se conoció mucho en el norte esta situación es difícil estos oscurecimientos que se hacían aquí acá no pero el puntarera los apagones el ambiente ese el resto de Chile no lo vivió obviamente por la lejanía inclusive por ejemplo después uno viendo las historias y los relatos en Santiago casi no lo pescaron poca importancia se le da a lo que estaba sucediendo y el caso mío por ejemplo mi finado suegro él era reservista infante de Marina todavía seguía solterito y mi suegro le tocaba ir a la isla Píctor porque yo era a él como reservista entonces por ambos lados por acá donde yo vivía mi pueblo en ese entonces entonces ahí estamos inverso en todo el ambiente de Casierra oiga todavía usted que ha recorriado este sector quedan triniteras construcciones o sea ese camino del tanque eso está ubicado y ahí en vivo sí está todavía aquí a los restos de los búnkers ese fue un trabajo que yo admiré mucho de los militares habían búnkers para personas y para jeep pero lo hacían de tal forma que no se notaba nada o sea uno podía estar muy encima y de ese no se daba cuenta de que había un jeep con una metralleta real y los búnkers personales o sea podía pasar fácilmente a caballo y no se notaba que había un soldado ahí apostado y quién ya los de ahora ya obviamente se notan porque como el viento y limpió encima el cemento hizo su trabajo la erosión pero en ese entonces se preocuparon de mimetizar todo muchas gracias la verdad que super completo lo que nos costó así que la agradezco la idea nuestra también es volver en algún momento y a mí me encantaría que usted me llevara donde está el camino ahora lo voy a dejar allá y después me vengo y lo dejo a pie allá para que sientan y estos chicos quedaban ahí o sea los iban a dejar hacían ¿cuánto esto? en la noche hacían ronda no sé cómo se llamarán los dejaban ahí como para que después vean si ven luz y después tenían que volver al al lugar como observadores adelantados una cosa así o sea cualquier novedad ellos llegaban a informar y los llevaban lejos pensían que ellos los llevaban los iban a dejar ahí y los traían y de todos lados entonces recopilaban información el personal en la carga y le colocamos una mochila de unos para menos 20 kilos ya de eso oye oye oye